Música Que onda raza como estamos y bienvenidos a mi canal Y a un nuevo video para todos ustedes Especialmente para ti que me estas viendo Reza banda camaradas en esta ocasión bandita Les tengo un documental de acerca de uno de los lugares Muy conocidos dentro de lo que es San Pedro Axumba San Pedro Axumba es un lugar cerca de Zapoticlán Salinas Perteneciente a la Mixteca Poblana En este documental bandita Les quiero informar que estamos en un barrio Que se llama el Nuevo Hidalgo ¿Por qué el Nuevo Hidalgo? ¿Existió otro Hidalgo? ¿O qué pasó? ¿Por qué el nombre? Claro que si bandita Existió el original lugar con este nombre Donde empezó a habitar todas estas personas Que actualmente viven aquí Pero para ello nos vamos a ir a conocer Lo que fue el Viejo Hidalgo Como actualmente lo conocen Como actualmente está Así que si quieres conocer este lugar Quédate hasta el final del video Vamos a darle Llegando a un cierto punto de este lugar Encontramos con que ya no había camino Ya no había carretera Así que tomamos la opción de dejar el vehículo Y seguir a pie Ya que descendimos de la parte de arriba Nos podemos percatar bandita Toda esta parte de acá Se desapareció Lamentablemente ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Se cuentan muchas cosas de este lugar Que la razón Del por qué desapareció este lugar Hay personas que dicen Que desapareció Otras personas dicen Que la misma tierra Tragó este lugar Otras pues solamente Saben que nada más Pues tuvo un eslavamiento de tierra Por la misma razón De que tal vez Es un brazo de mar Que muchas personas Aquí en San Pedro Aksumba Dicen que San Pedro Aksumba Realmente lleva la Aksumba Por lo mismo Que les comento Que es un brazo de mar Ciertas personas Comentan Que en este mismo lugar Han escuchado Por las noches Igual por las tardes En las mañanas Cualquier día Cualquier hora Se escucha Pues obviamente El ruido Del agua De como hace las olas Por bajo de la tierra Es algo muy increíble bandita Y si Ahorita Vamos a caminar Hasta el centro De lo que es El viejo Hidalgo Se dice que fue Aproximadamente En el año 2000 Cuando sucedió Este suceso Haciendo que muchas personas De esta población Tomaran la decisión De desalojar Este lugar Ya que en cualquier momento Este lugar Realmente puede desaparecer Por completo El suceso fue trágico Haciendo que Tanto la iglesia La presidencia Y la escuela De esta población Desaparecieran por completo Llevándose Llevándose así El patrimonio De muchas personas El mismo gobierno Al ver En la situación Que se encontraban Todas estas personas Que habitaban Este lugar Que poblaban Este lugar Decidió Apoyarlos Dándoles así Un espacio Obviamente En otro lugar Para poder Reconstruir Lo que se llama El Nuevo Hidalgo Saludos muy cordiales Para todos los que nos ven A través de El canal Doble AR Bueno Estamos en colaboración Para este video Estamos en Lo que le llamamos El Viejo Hidalgo Ubicado en San Pedro Azumba Pertenece Al municipio De Zapoditlán Salinas Cuando gusten Visitar este lugar Solamente háganlo con guía Porque si está Un poco peligroso Saludos cordiales a todos Saludos cordiales a todos Al municipio Saludos cordiales a todos Yo de Zapoditlán Vamos a estar Al municipio Del amiguitado De La Mexicana Y es San Pedro Netitlán Ah, con este Don de Brijol Este nos tempraron Vrijol negro Vrijol negro Vamos a ver Está bien bueno Mira Se vea un poquito, ya se puede botar ahorita Sí ¿Hasta dónde va a ser? Allí delante, ahí está mal Ahora que tienen la taberna Ay, no tienes que cuidar, no pasa nada Sí, estoy esperando a este Iba yo a vender mi pulque Ah, ya Gracias, mi galón que me echa pulque Ah, sí Que está saliendo algo de venta aquí, ¿no? Ajá, está chico Es la taberna Es por ahí Ah, no, que dice que ya no fue traído ahorita, ¿verdad? No fue traído el miel ahorita Ya no Está bueno, de la mañana A ver, vas a probarlo Está bien bueno Ah, está bueno Baila, baila, baila cuesta, 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 cu ¡Suscríbete!